Fíjense que, pues yo sigo con los programas matutinos. Mira, todos ahorita están siendo un verdadero desgarriate, menos nosotros. Entonces, por eso, señora, no le cambie, quédese con nosotros. Le voy a decir por qué. Que el productor se caiga aquí a cuadros. Sí, que el productor se caiga, que entra al aire a dar sus instrucciones, eso es otra cosa. Pero fíjense, el programa hoy ya ven que renuncian, otros no se van, otros hacen la barba. Bueno, están vueltos locos en el programa hoy. Y bueno, pues ya el jalón es de oreja Magda y bueno, así está. Y en Venga la Alegría que les meten, así como a veces en un programa público querido, está uno muy a gusto con este equipo y de repente los ejecutivos te meten a alguien que no te gusta. Pues así le pasó a Venga la Alegría, ellos que ya tenían su grupo armado, ya eran muchos y parió la abuela. Y aparte, lo peor de todo es que va a corrientar el programa. Van a meter a Penélope Menchaca, esta señora que es... Reina del carnaval gay. Reina del carnaval gay de este sábado. De la fiesta de Pride. Que van a ser dos reinas, va a ser Penélope Menchaca y Fernando Carrillo. Entonces van a estar las dos reinas, van a estar ahí. Y entonces les metieron a Penélope Menchaca a fuerza. ¿Por qué? Porque Alberto Ciurana le había prometido quitar enamorándonos, ya ven que yo les había dicho aquí. Y le iban a dar un programa a ella, que ya iba a salir el programa, ya hasta habían salido los promos en TV Azteca. Y de repente que no, así son en mi casa, ¿eh? Es una familia disfuncional muy unida. Sí, 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 sí. Sí, cámbiale, ahí los ejecutivos también, Lurias. Ella es para un programa solita, se va a comer a todos. No, ella es para un programa corriente. Pero sola. Como es su persona. Pero sola. Pero sola, sí. Porque ella habla mucho. Es mucha, es pura energía, mucha chispa. Y entonces, llegar a llegar a Venga la Alegría, ahí estamos viendo a Penélope Menchaca. Bueno, ellos son los compañeros de Venga la Alegría, ella es Penélope Menchaca. Mi respeto y mi admiración por ser mujer. ¿No es Alejandra Barrales? No. No, mi Barral está más guapa que Penélope Menchaca. Para la gente que no la conozca, ella viene de Miami, de un programa de Telemundo que se llamaba Doce Corazones. Doce Corazones, ella empezó aquí en México y después de México, ella estaba en un grupo que se llamaban las tropicosas o las sabrositas, uno anda así, ahí está, o sea, te digo, viene de una preparación musical del Conservatorio Nacional de México. Esos que hablan así de mi rey, Miguel. Sí, te dice, así, le haces igualito, así habla, así habla. ¿Qué pasó, mi rey, te gustó o no la que te está moviendo la cadera enfrente? Así habla, así habla, así habla. Y entonces se la llevan de Telemundo. Oye, es que mi mamá estaba traumada con ese programa. Era un programa muy malo. Yo nunca lo pude ver. Y entonces a ella la metieron al de Mexicana Universal. Ajá. Que lo acorriendo, de por sí el programa era malo, perdón por mi Lupita, pero de por sí el programa era malo, y la meten. Entonces dicen que ya los de Venga la Alegría se enojaron, empezando por Adrián Patiño, el productor, que le dijo, oye, no me impongan gente que no va de acuerdo al proyecto. Y además, ¿para qué quieren a alguien más? ¿Y cuántos son ellos ya? Mira, está Ingrid Coronado, Vanessa Claudio, mi Tania Rincón ahorita no estaba que se fuera a Rusia. Está. Patricio Borghetti. Patricio Borghetti, sí es cierto. Está este, un, un, ay, el de Guadalajara. El de Guadalajara. Y otro chavo que llegó a sustituir al Capi. Son seis personas, más el chef, ay, Tabata, Tabatita. Ay, son siete. Y ahí luego una más. Oye, pero. Aunque usted no, no. Ah, y Sergio Sepúlveda. Entonces ya son nueve. Oye, pero te voy a decir algo, cuando llegas a un proyecto que ya está así integrado, sí da miedo, no sé, en tu caso María Rebeca, que llegaste aquí y a lo mejor pensaste, estos son unos desgraciados, me tengo que cuidar y demás. Sí da miedo. Yo cuando llegué a Cadena 3, escuché esa frase que dijiste precisamente. Éramos muchos y parió la abuela. Justo cuando yo iba entrando al foro del programa, no voy a decir quién lo dijo. Pero yo me sentí tan mal. Con Martita Figueroa no va a salir. No, no fue Martita. Ah, no fue Martita Figueroa. Y yo dije, o sea, me voy, me quiero. Es que es una decisión complicada para el que llega, para los que están. Puedo entender los dos lados. Pero mira, aquí pasó, entró María Rebeca a un proyecto que ya te llevamos varios, meses, pero va de acuerdo al perfil del programa, ¿no? Y bueno, y ustedes son unos ángeles también, ¿no? Pero Penélope Menchaca, perdón, pero no va para ese programa. O sea, tan solo ve cómo las visten, ve bien elegante y ella está enseñando chichi, enseñando malga y ella es así muy... Y será que a lo mejor le van a cambiar el look y la van a... Pues a lo mejor le pasa lo que a Laura G, que le quisieron cambiar el look y... Y le dieron en la torre. Sí, es que su programa duró bastantes años. Duró mucho tiempo. Sí, por eso te digo que me aprendí la tonadita porque mi madre toda la noche... Pues este fue el knockout que le dieron a los conductores. Venga la alegría. La bacteria esICK. Perdón. Gracias.